Ya están en el piso nuestras invitadas y nuestro invitado de hoy, docentes del Departamento de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que han venido a contarnos su experiencia adentro del aula y cómo ellos utilizan las aplicaciones móviles. Antes, vemos un informe. En una era de hiperconexión, nuestras formas de comunicarnos cambian vertiginosamente y nuestros hábitos de conducta y de pensamiento se ven condicionados por estas nuevas herramientas. La tecnología educativa es la incorporación de tecnologías de la información y comunicación en la educación para apoyar los procesos de aprendizaje en distintos contextos, de educación formal y no formal. Foros de discusión, tests, infografías, videos, ebooks, plantillas, transmisiones en vivo, redes sociales, blogs, podcasts y una cantidad de aplicaciones infinitas están al alcance de nuestros celulares, tablets o notebooks las 24 horas del día. Esto plantea a la tarea docente muchos desafíos, entre ellos desaprender técnicas tradicionales para incorporar nuevas herramientas y garantizar contenidos de calidad. En el programa de hoy, reflexionamos sobre el paso del lápiz y el papel al uso de las apps. Bueno, antes que nada, las vamos a presentar Isabel de Malde, Alejandro Nieto, Mariana Lastra, tres docentes de matemática del Departamento de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNAM. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Cuéntenme antes que nada, ustedes dan clases en distintas carreras, ¿no? Cuéntenme un poco eso. Bueno, damos clases en la carrera de la Ingeniería en Sistema y la Licenciatura en Sistema en una materia que se llama Análisis Matemático, que asusta un poco el nombre, ¿no es cierto? Pero bueno, y otra que es Matemática Discreta, que es Lógica. Y damos también en Arquitectura, en una materia que se llama Elementos de Matemática del segundo año para los arquitectos. Yo les hago una pregunta. Bueno, ustedes usan aplicaciones móviles para enseñar matemática. ¿Cómo funciona, digamos, cómo utilizan estas herramientas para el aprendizaje, bueno, para las metodologías de enseñanza-aprendizaje? Bueno, yo... Bueno, nosotros usamos las aplicaciones como una herramienta que fortalece la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Las pensamos como una alternativa para la resolución de problemas, pensando en que necesitamos generar situaciones que el estudiante se potencie y le signifique. Hoy las aplicaciones están presentes a la mano de todo el mundo. Las usamos por una necesidad, nada más que en el ámbito de la enseñanza y de la matemática. Esto ha sido cuestionado siempre, pero bueno, nosotros nos hemos planteado la práctica propia docente y hemos pensado, estamos dando clases como en el siglo XIX, vivimos en el XXI, si un docente se duerme y se despierta, sigue dando clases de la misma forma, alzar la fibra y seguir... O sea, lo que ha cambiado ahora en vez de la pizalla y la tiza es de una fibra. La enseñanza de la matemática ha evolucionado, el conocimiento evoluciona todos los días. Entonces, nosotros pensamos, la resolución de problemas tiene que estar presente, la resolución del algoritmo, tenemos la ayuda de la aplicación. No todos los estudiantes piensan de la misma forma, ni todas las personas piensan de la misma forma. Entonces, en nuestras cátedras hemos pensado que es muy importante tomar las aplicaciones como una necesidad del problema para resolver. Por ejemplo, hoy tenemos aplicaciones, Photomat escanea el ejercicio que vos le diste al chico para que lo resuelva y hace el desarrollo, te da el gráfico y resuelve, por ejemplo, preguntas de cuál es el máximo de la función, cuál es el mínimo, cuál es el dominio, cuál es la imagen. Y que son las consignas que están en los libros hoy. Entonces, nosotros apostamos un poquito más, pretendemos que los alumnos puedan resolver problemas y les agregamos las aplicaciones para la resolución del algoritmo. Como una herramienta útil, como una ayuda. Sí, como una resolución del algoritmo. En realidad no nos interesa tanto que se resuelva un número tan complejo cuando una calculadora te lo da. Entonces, la idea es saber qué es ese número, qué significa, qué representa. Eso es más importante que obtener el número. Si no me da un número negativo, ¿qué significa en este problema que yo tengo un número negativo? ¿Qué significa que me dé positivo? ¿Qué significa que me dé grande o chico? Entonces, hay que hacer hincapié más en el análisis de lo que estás haciendo que tanto en la resolución numérica. Claro. Es importante, quería aportar, es importante en que nosotros hemos pasado también por un proceso de adaptación. Muchas veces no nos ha sido fácil implementar estas cuestiones de vamos, ¿no? Hemos tenido también que aprender ahí a la par de los alumnos muchas veces. Y que nos ha llevado a pensar una matemática no tanto que no va ahí atacando a lo resolutivo, o sea, al obtener un resultado, sino el pensar el objeto matemático en sí, qué es una función, para qué me sirve, dónde la puedo aplicar, qué es una ecuación, y así cada objeto matemático, y lo adaptando a situaciones problemáticas que nosotros le vamos planteando en nuestra materia. Claro. Disculpa. Nosotros pensábamos, antes, para enseñar un tema, por ejemplo, funciones, llevaba dos meses el enseñar al estudiante a graficarlo. Hoy, en cinco minutos, tenés el gráfico resuelto. Entonces, pensamos, si te damos funciones muy grandes, de valores muy altos, complica al estudiante, y por ahí eran cuestiones que nos estábamos perdiendo de ver, porque era complicado el desarrollo del cálculo para hacer ese gráfico. Hoy, con solo escanearlo, ya lo podemos ver, analizar, ver en 3D. La apertura del estudiante cambia totalmente al ver una función graficada, que se mueve, que se anima, que comunica un resultado. Cuando está diciendo que se anima la función, quiere decir que el programa te mueve, vos vas cambiando los valores y se va moviendo, así como dice ella, se mueve en la computadora. Se enseña mejor y se aprende mejor también. Ustedes me contaban detrás de cámara hace un ratito una experiencia que tuvieron, de que los chicos rendían y a un gran porcentaje de chicos les iba mal en arquitectura. Cuéntenme cómo fue eso también, ese cambio que notaron. Tenés que tener en cuenta que el alumno de arquitectura es un alumno que va a arquitectura por el diseño. No quiere la matemática, es decir, le cuesta mucho todas estas materias que para ellos son muy duras. Peleamos, digamos, no peleamos en el sentido de que buscamos alternativas, y era muy difícil hasta que un día con Mariana vimos las maquetas y dijimos, bueno, si empezamos al revés, si plantearnos, porque no hay experiencia, si nosotros no tenemos colegas que nos digan, no, ¿por qué no haces esto? Esto, como decía Alejandro, ha sido prueba y error, prueba y error, y vamos mejorando. Entonces empezamos a decir, bueno, traigan las maquetas ahora. Y a partir de la maqueta nosotros empezamos, hacemos que la deconstruya y empezamos con los cálculos para poder recién enseñarles matemáticas. Claro, ellos en primer año desarrollaban una maqueta. Ellos en primer año tienen una materia que se llama taller de diseño arquitectónico, hacen una maqueta porque ese es el objetivo de esa materia, y esa maqueta nosotros hablamos con la profesora para que ella, digamos, le diga que la guarden, y en segundo año que lo tenemos nosotros, le hacemos traer la maqueta, bueno, la vemos, a veces hay que agregarle alguna cosa porque son temas que no tienen, pero realmente es un proyecto que ellos amaron, que lo saben, y lo que hemos logrado muchas veces es que se den cuenta de que la matemática no era esa idea que tenían, sino que les sirve para la construcción. Y cuestionar lo que hicieron, porque a veces por el diseño mismo se imaginan un vidrio de tales medidas, una puerta imposible de construir, o cuestiones que para la estructura es complicada de hacer. Entonces la matemática los hace cuestionarse que todo esto que has planteado acá posiblemente no se pueda construir. Es como una aplicación más realista, si se quiere, de las teorías y de los contenidos. Claro, porque hablamos del enseñar usando un ABP, el aprendizaje basado en proyectos, en problemas, pero estos proyectos deberían ser reales, porque estamos en la formación de un profesional, y este profesional tiene que pensar el proyecto como una posible ejecución, como algo que lo tengo que construir, y si no lo puedo construir, se cae todo lo que tenés que vender, por ejemplo. Incluso nos pasó, una vez venían con la maqueta y la maqueta se caía, y no se podía sostener. Entonces nosotros además de esto tenemos un ingeniero civil que tiene mucha experiencia en obra, y dice, esto es lo que no se hay que hacer, dice, pues ya te dicen que todos arcos en la base, no podés hacer todos arcos en una primera planta, porque te pasa eso, y se caía, pero ellos no entendían. ¿Cuál fue el resultado que obtuvieron en términos así como numéricos, generales? Le dimos vuelta. ¿Cuál fue el resultado en porcentaje de aprobación? Un 30% o un 20% de aprobados, pasamos a tener un 10 o un 15% de desaprobados, de libres. O sea que funcionó. Sí, funcionó. Sí, no solo que funcionó, sino que también les permitió a ellos, a los estudiantes, o sea, pensar también un poco más en el profesional que estamos formando, en este caso el arquitecto, ellos veían cómo la matemática les servía para explicar sus diseños, para mejorarlos, para dar fundamentos, y esos fundamentos eran con explicaciones matemáticas, y ellos en las presentaciones que nos iban haciendo, nos iban diciendo y explicando, mire, he aprendido mejor este tema así, y bueno, ha sido realmente un... O también trayéndonos aplicaciones, porque para hacer este cálculo usamos esta aplicación. Y yo quiero agregar que, por ejemplo, nadie va a trabajar a la obra o a ningún lugar donde no te encuentres con la tecnología, con una computadora, con un celular, y bueno, el arquitecto, el ingeniero, el biólogo, todos tenemos el acceso a la tecnología ahora. O sea, te ayuda a resolver todo lo que antes parecía imposible. Debería ser más fácil nuestra vida con el uso de las aplicaciones, ¿no? Sí, claro. De hecho, sí. Sí, estamos quedando sin tiempo. Pero no quiero dejar de preguntarle, sobre todo a vos, Isabel, que hace más de 30 años que ejerces la docencia, ¿cómo es esto de ser docente, pero con ciencia? De decir, bueno, me hace falta aprender esto, me hace falta incorporar esto, ¿les está yendo mal a los chicos? ¿Cómo puedo, digamos, acompañarlos en este proceso? Lo digo sobre todo porque sé que hay muchos docentes que nos pueden llegar a estar mirando y pueden tener resistencias por ahí al cambio. ¿Qué les podés decir? Bueno, primero la docencia es una vocación. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, yo siempre me planteé que lo que tenía adelante mío son personas que pasan por tu aula y que necesitan estar mejor. Y si yo no me adaptaba, porque no es lo mismo cuando yo cursaba, cuando yo me recibí, no habían tecnologías. Nosotros ni siquiera estabas la PC así que tenés ahora, era una pieza con válvulas. Entonces, si uno no se adapta, es imposible que el otro te entienda. Entonces, a veces ponerse en el zapato del otro es ver qué podés hacer para mejorar. ¿Qué herramientas traen? Y esas herramientas, en lugar de pensar, ah, están todo el día con el celular, a ver qué puedo yo sacar de ese celular, qué puede tener para que me ayude y insertarlo desde ese punto de vista. Y el alumno ya no es pasivo. Es un alumno que genera, que produce, que comunica. Que cuestiona. Que cuestiona. También hay que, claro, no es fácil porque por ahí te da miedo, es un salto al vacío. Pero de todas maneras vale la pena. Yo creo que uno tiene que estar abierto y trabajar en equipo. No se puede no trabajar en equipo. Ya no podés trabajar solo, ya no podés ser el jefe que imparte y dice, acá se hacen las cosas como yo digo. Porque también cuando vayas a trabajar en una empresa vas a necesitar trabajar en equipo. Entonces necesitas sí o sí trabajar con un equipo. Muy bien. Muchísimas gracias por todo. Nos queremos hablar nomás, pero van a estar en la Feria del Libro el 5 de julio. El 5 a las 18. A las 18 horas. Que los invitamos a todos, docentes, no docentes, padres, para que vean que las aplicaciones no, que a veces el celular tiene cosas buenas. Y no solo está destinado para la gente del nivel universitario, sino para el público en general. Abierto a todo el público. Todo el público, sí. Muy bien. Muchísimas gracias por estar acá. Pero capaz nos vemos en la Feria del Libro. A vos. Nos vemos nosotros en el próximo bloque con Delfina Fausone y el Espacio Joven. Ya volvemos. Delfina Fausone y el Espacio Joven.